Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en FSTEC y hoy os querría hablar sobre las últimas filtraciones del iPhone 12 ¿Y por qué os quiero hablar de ello? Porque ya es el último gran producto que queda por presentar, a no ser que haya sorpresas, por parte de Apple este 2020 Y es que también viene con novedades bastante interesantes y también está muy cerca, porque yo calculo que se presentará sobre el 15 de septiembre más o menos Así que estamos a la hora que estoy grabando este vídeo, a unos 5 meses de que se presente, con lo cual ya tenemos filtraciones bastante serias de cómo puede ser Y estamos ya en el punto que tendrás que ver si te esperas o no para renovar tu iPhone, porque la verdad es que queda muy poquito y ojito porque viene con cosas bastante interesantes Realmente la evolución interna de estos iPhone 12 tampoco se espera que sea algo espectacular, se espera que sea más o menos la evolución esperada Una evolución que implique un cambio de procesador, pasamos del A13 al A14 Bionic, lo dicho, más potente, que a lo mejor también será con un menor consumo Lo que aumentará la autonomía, lo típico, también se espera que las cámaras mejoren, en cuanto a calidad fotográfica, es posible o es deseable que también mejoren Esos aspectos nocturnos, sobre todo ese efecto modo noche y especialmente los selfies de noche, nocturnos, a ver si pueden meter ahí el modo noche Ya sabéis, algo para que salga mucho mejor, porque dan un poco de vergüenza en un dispositivo de esta calidad Pero por dentro serán especificaciones mejores que las actuales, pero tampoco serán una gran revolución Lo que será una revolución, y esto en Apple es raro, sobre todo viendo en los últimos lanzamientos, es en el diseño Y es que parece que Apple quiere alinear el iPhone con lo que vemos en el nuevo iPad Pro Y querría volver a ese diseño más rectangular que vimos en dispositivos como el iPhone 5 o el iPhone 5S Volviendo un poco a ese aspecto más cuadriculado, más rectangular, con los cantos más planos En el iPad Pro es muy bonito, queda muy bien, y la gente le está pidiendo a Apple que hagan ceso en el iPhone Así que Apple parece ser que les ha escuchado y ha dicho, ala, ahí lo tenéis y parece que va a gustar bastante Un diseño, la verdad es que tiene muy buena pinta y veremos Es algo distinto a lo que llevamos viendo en los iPhone XS, los iPhone 11, con esos cantos más redondeados Pero yo creo, a mi parecer, queda bastante bonito También hay que decir que gracias a este diseño, las cámaras traseras, el módulo de cámaras traseras Sobresaldrá menos de lo que ha sobresalido en el iPhone 11 y 11 Pro Con lo cual, eso siempre es un gusto porque, seamos sinceros, que sobresalga mucho la cámara Me he quedado sin voz un momento, que sobresalga mucho la cámara No, no gusta, sobre todo porque lo pones en la mesa, se puede rayar No sé, tampoco es que mole eso, ¿vale? Entonces, parece ser que sí, Apple ha reducido esa protuberancia de las cámaras en este nuevo iPhone 12 Y ya que te estoy hablando de las cámaras, también va a haber novedades Ya te he dicho que se espera que mejoren la calidad fotográfica Es posible que también la de vídeo, pero ya están muy por encima del resto Pero en esta calidad fotográfica, digo, en estas cámaras, la mayor novedad No van a cambiar el gran angular, no van a cambiar el telefoto, no van a cambiar el sensor principal Si lo cambian será, simplemente, pues que lo mejorarán Pero vamos a tener esos tres tipos de angulares Y también vamos a tener un sensor TOF El sensor LiDAR, que ya sabéis que han integrado en este nuevo iPad Pro de 2020 Y que sirve, pues, para lo que sirve esto Un sensor TOF, que en fotografía algunos lo están usando para mejorar el enfoque Para mejorar el efecto retrato Pero realmente Apple, para lo que lo usará, será para mejorar la experiencia de realidad aumentada Porque como ya sabéis, Apple es la empresa tecnológica que más está empujando en este sentido Así que es normal que lo tengan en el iPhone ¿Por qué? Porque es su dispositivo con más uso y el que más gente tiene En el iPad está muy bien, sobre todo para el tema educativo Pero para el iPhone, para que llegue a todo el mundo, en el iPhone deben de integrarlo Así que guay Y luego, pues ya, estas son las unidades estéticas Van a ser tanto para el iPhone 12 como para el iPhone 12 Pro Y aquí también tenemos novedades Nuevo color En el iPhone 12 Pro es un azul marino Y en el iPhone 12 normal parece ser que el color Uno de los principales candidatos a ser el color estrella de esa generación Sea el naranja Veremos al final lo que queda Van a ser colores mate, más metálicos, más industriales Y parece ser que a la gente le está gustando sobre las filtraciones Así que eso está bastante bien Y luego, modelos Va a haber cuatro modelos A diferencia de lo que llevamos viendo, por ejemplo, con el iPhone XS Que tenía el iPhone XR y ya está El iPhone 11, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max En el iPhone 12 tendríamos cuatro modelos Dos modelos de iPhone 12 y dos modelos de iPhone 12 Pro ¿Qué diferencia van a tener estos modelos? Pues simplemente que Apple va a satisfacer las necesidades de esos Que querían un iPhone 12 pero más pequeño Es decir, que va a satisfacer aquellos que no querían gastarse todo el dinero Que vale, por ejemplo, un iPhone 11 Pro o 11 Pro Max Sobre todo un iPhone 11 Pro por su tamaño No quieren gastarse todo ese dinero Pero el iPhone 11 les resultaba algo caro Digo, perdón, les resultaba algo grande, ¿vale? Yo tengo amigos que les pasaba Que querrían comprar el iPhone 11 Pero no, el tamaño no les gustaba Entonces Apple les ha escuchado y va a sacar un modelo Que va a ser más pequeño Se rumore de unas 5,4 pulgadas Va a ser más pequeño Mucho más pequeño De lo que es, por ejemplo, el iPhone 11 Pro Pero con las características del iPhone 12 normal Es decir, que será por lo típico, ¿no? Lo que hemos visto ya en el iPhone 11 Nuevo procesador Una pantalla algo mejor Solo tendremos tres sensores Me imagino que será en esta ocasión gran angular El LiDAR que ya te he comentado antes Y el normal Ese tipo de cosas Pero sí el tamaño será algo reducido Y en cuanto a tamaño de pantalla Hay que decir que en el iPhone 12 Pro Sí que aumentaría ¿Por qué aumentaría? Pues primero porque el notch se ha reducido Algo de lo que te voy a hablar ahora Pero también agrandaría un poquito el dispositivo ¿Por qué? No lo sé Porque, a ver, las pantallas cada vez son más grandes Cada vez se optimiza más el espacio Y es posible que en esta ocasión Por este diseño más cuadriculado Se puedan meter las pantallas No lo sé Veremos al final eso Lo que aumentará también la pantalla Por la reducción del notch Del notch O porque aumenta el dispositivo La cosa es que En el iPhone 12 Se dice que vamos a tener una pantalla De 6,1 Antes era 5,8 Y de 6,7 Que eso ya es bastante grande Por ejemplo Es lo que vemos Muy parecido a lo que vemos En toda la gama alta de Android A mí me gusta Porque yo soy de teléfonos grandes Pero yo sé que a mucha gente A lo mejor se le hace más grande De lo necesario Hay que tener en cuenta Que ahora Si no me equivoco Son 6,5 pulgadas Así que Calcula Y luego Ya te he comentado El notch El notch Ya sabéis Esa pequeña ceja Donde está el Face ID Esa pequeña mancha Que tenemos en la pantalla Parece que va a mantenerse En el iPad Pro No está Yo esperaba Que Apple Hiciese como el iPad Pro Unos marquitos un poquito más grandes Pero todo pantalla Según las filtraciones No va a ser así Al menos esta generación Yo me imagino Que para la siguiente Es posible que sí la hagan Lo que van a hacer Va a ser reducir su tamaño En un tamaño Mucho menor Que estorbe menos Y que permita eso Que la pantalla sea mayor O el espacio de pantalla Sea mayor Por eso digo Que va a aumentar El tamaño de pantalla Veremos A mí me hubiese gustado Que lo hubiese integrado Como está en el iPad Pro A mí me parece que En el iPad Pro Tenemos unos marcos Más que suficientes Es decir No son grandes No son pequeños Están normales No pasa nada La gente no ha dicho nada Y en el iPhone Podría venir Y la experiencia de un iPhone Con pantalla completa Y todo eso Acabas formar un marco Pues la verdad Es que sería bastante bonito Pero si es cierto Que a lo mejor No han logrado En un espacio tan pequeño Meterlo O no sé A saber El caso es que Si este año Vamos a tener un notch Mucho más pequeño Va a reducir bastante Con respecto al año anterior Con los últimos años Los últimos iPhone X El iPhone 11 Y esto pues va a ayudar A que tengamos menos espacio En pantalla ocupado Por esta zona negra Con el Surface ID Con el atavoz Etcétera Así que Eso está bien El precio también se supone Que va a subir un poco Ya sabéis Por esto la tecnología 5G Los módulos Y las antenas Son mucho más grandes Más caras Nueva tecnología Y es lo que hay Si es nueva tecnología Es más caro Ya se irá reduciendo O no No lo sé Además siempre Apple Pues subo un poquito Los precios Ya sabéis año a año Así que me imagino Que este año A saber Donde nos sitúan A lo mejor Nos sitúan a partir De los 800 euros Hasta los 1500 O 2000 euros Ya no lo sé Yo ya con el precio De los iPhone Me quedo loco Veremos Bueno el de los iPhone Y ya de todos los smartphones Porque es que ya Ni OnePlus ni Xiaomi Respetan La barrera de los 1000 euros O de los 800 Por mamarlo ahí Así que bueno Veamos en lo que queda Pero es desesperable Ya te he dicho Presentación septiembre 15 de septiembre Más o menos Que es martes Le encantan esas fechas Esas Más o menos a Apple Mediados de septiembre Un martes Y nada Pues eso Vamos a tener un nuevo diseño Más cuadriculado Más parecido al iPad Pro Un notch más pequeño Más potencia Sensor De realidad aumentada LiDAR Que ya también Vemos en el iPad Pro Y es de esperar Pues que eso Que hagan Otras mejoras Menores Que hagan Este iPhone 12 Y 12 Pro Pues el candidato A smartphone del año Como es todos los años Y como La verdad es que se merece Porque hay que reconocer Que las últimas generaciones De los iPhone Están bastante Bastante bien Veremos Estos son filtraciones Os lo he querido presentar De manera más o menos rápida Sencilla Que lo entiendas Y veremos lo que pasa En estos meses De esta semana Saldrán más noticias Saldrán más filtraciones Yo te voy a hablar de ellas En mis redes sociales Así que te digo Que te suscribas a ellas Y también a este canal Donde te hablaré de ello Pero veremos A ver lo que queda al final Y a ver si suerte Y dicen lo que te he comentado Me quitan el notch Me lo meten en el marco Como hacen en el iPad Pro Y listo Pero bueno A ver A ver lo que pasa Y nada chicos Pues con esto ya sabes Te espero en otro vídeo Y espero que te haya gustado Hasta luego